Que nos ha gustado la simplidad, o sea, no necesita color, no necesita nada, es el mensaje, ¿no? Ama San Fermín, simple, y la tipografía y la forma de trabajarlo, pues quizás no sea evidente el San Fermín, pero sí el sentimiento, yo creo que transmite el sentimiento del San Fermín, nuestro de todos, y me parece que en el conjunto aporta un poco, pues eso, el más abstracto quizás, ¿no?